Son las piernas que yo digo que son las más pequeñas que existen en Roblox 17.000, o sea, le tenéis que reventar el botón de me gustas para yo gastarme en un solo accesorio 17.000 Robux Venga chicos, like a tope si no queréis que esta serie desaparezca del canal Muy buenos robichuelos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox en el canal Chicos chicos, nos encontramos de nuevo en nuestro editor de Avatare chicos Porque hoy vamos a por un nuevo perfil en Roblox Chicos, ya sabéis que esta serie la hago con vuestros comentarios y con vuestros me gustas Muchísimas gracias por el apoyo que aún dais a esta serie después de más de un año trayéndola De hecho, dentro de unos meses va a cumplir su segundo aniversario Y chicos, antes de comenzar el episodio de hoy me gustaría que si queréis que esta serie continúe Reventéis el botoncito de me gusta, ¿vale? Cuantos más me gustas mejor, cuanto más apoyo reciba en forma de me gusta y en forma de comentarios Más sabré que os sigue gustando En el día de hoy chicos os voy adelantando que el personaje que me habéis pedido que haga mayoritariamente Es un personaje muy difícil de hacer Por diferentes razones que ahora explicaré Pero hoy queréis que haga a Ghostly de Piggy Uno de estos nuevos personajes de los últimos dos skins que agregaron Y os digo que es muy difícil por diferentes razones La primera no tiene piernas O sea, no hay ningún perfil posible en Roblox que no pueda tener piernas Hay uno que tiene las piernecitas muy pequeñitas que creo que vale como 45.000 Robux Y básicamente no tengo tanto dinero Luego porque es medio transparente y tampoco se puede hacer algo medio transparente en Roblox Por lo tanto vamos a intentar a ver qué es lo que sale Vamos a intentar hacerlo más parecido a este personaje de Piggy Y ya sabéis chicos en comentarios quién queréis que sea el personaje de la semana que viene El personaje del siguiente vídeo de perfiles No olvides tu me gusta Y ya sabéis chicos que la mejor forma de apoyar el canal Es que también uséis el código Robi23 Cuando vayáis a comprar Robux O cuando vayáis a comprar Roblox Premium El código de creador Robi23 Aquí lo tenéis escrito Cuando compréis Robux o el Roblox Premium Y dicho todo esto chicos Vamos a ponernos nuestro avatar por defecto Nuestro avatar desnudito Vale, ahí está Y vamos a empezar por el tono de piel El tono de piel yo creo que evidentemente debería ser blanco completo ¿No? Porque si no, no es un fantasma Debería ser un fantasma con todo blanco Otra de las cosas que había pensado utilizar Es el avatar Perdón, la animación de levitación Que es una animación en la que parece que estás volando Ya sabéis que es la animación que normalmente siempre llevo yo El personaje está como volando Y claro, los fantasmas vuelan evidentemente Porque si no, pues no serían fantasmas Vale, así lo tenemos ahora mismo chavales Realmente parece, podría parecer un fantasma Pero a ver, no es el fantasma que todos queremos Vamos ahora a la cabeza Y vamos a ponerle Estoy haciendo el avatar como con un orden bastante diferente a lo que normalmente hago Pero bueno, ahora nos vamos a ir a buscar a ver si hay alguna camiseta Alguna cosa blanca que sea de un fantasma Aunque sea con unas rayitas así que parezca una especie de sábana Perfecto, vale Vamos a buscar en camisas y vamos a poner aquí Ghost, por ejemplo No sé si fantasma, ghost o algo así Estaría Mira, realmente me vale esto, ¿no? Que es simplemente blanco para que la camiseta Bueno, vamos a Pero vamos a darle primero a poner Que no me quiero gastar Aunque sean solamente 5 Robux No me lo quiero gastar Si no estoy completamente seguro Venga No me da ni la voz, colega Y no lo ha puesto Vale, pues lo compramos Venga, vale Lo compramos Comprado Los pies también están pintados, ¿no? Eh, hola Que extraño es todo esto, colega Ponemos esto Tío, me da la sensación de que El pantalón también está dibujado Hermano ¿Por qué no funcionas? Vale, perfecto Pues no, no está el pantalón, tío Pero me da la sensación de que el pantalón también está dibujado acá Vamos a buscar ahora un pantalón de fantasma Que me imagino que me valga el que sea más barato Por favor, oye, Roblox, ¿qué te pasa? Que es que ni los precios me cargas No sé en qué punto Roblox dejó de funcionar bien en el tema de los avatares Yo creo que soy desde el momento en el que empezaron a que todo el mundo pudiera subir sus accesorios y esas cosas Ven, por mucho que le des, ¿quién no lo pone? Venga, hombre, va, 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 perfecto Vale, ya tenemos acá ¿Qué le pasa a los brazos? ¿Qué le pasa a los brazos, tío? Ja, ja, ja Le podríamos poner nuestro precioso Aux Cactus Que ya sabéis que es nuestra mascotita, chicos Bueno, si es que se la quiere poner que por alguna razón no funciona nada, tío Lo pongo loquito y nada funciona, hermano ¿Pero qué pasa, colega? Esta es la peor situación en cuanto al funcionamiento de los avatares que he tenido nunca Ahí, mirad qué bonito, colega Bueno, pero realmente no le hace falta Porque en el personaje, en el de verdad, no lo tiene Vale, ya está quitado Necesitamos ahora vestirlo de pirata ¿Por qué es un pirata? Bueno, aunque realmente, espérate Los brazos derechos y brazos izquierdos Necesito El otro día busqué el de pirata Pero en este caso lo estoy viendo Y el de pirata no nos va a valer Vamos a ponerle los brazos que le estamos poniendo casi siempre a estos personajes Que creo que es el brazo de Robloxiano Si no estoy mal, creo que el brazo que le ponía a estos personajes Vamos a la redibujar Creo que era el brazo de Robloxiano Lo malo de verdad de muchas veces al botón de redibujar Es que llega un momento en el que no me deja redibujar más Mientras los puntitos cargan Le he puesto el torso de Robloxiano Los dos brazos de Robloxiano Le he puesto No, no le he puesto nada más Pero sigue ahí Dale que te pego Pensando Vale, perfecto Ya está Ha pensado Vale, sí Estos son los que yo necesito Y ahora necesitaría unas piernas lo más pequeñas posible Estas de acá son las piernas que yo digo que son las más pequeñas que existen en Roblox Pero bueno, cuesta 17.000 O sea, le tenéis que reventar el botón de me gustas para yo gastarme en un solo accesorio 17.000 Robux Venga chicos, like a tope si no queréis que esta serie desaparezca del canal Vamos todo el mundo Likecito Aunque evidentemente no le voy a, no, no, no voy a comprar esto Realmente le vendrían muy bien estas piernas tío Fijaos, a ver si me la puedo, la puedo poner Bueno claro, esto hoy no funciona, ya lo estáis viendo Vale, pero mirad, fijaos eh Yo creo que sería lo suyo Aunque no es blanco, sería lo suyo, ¿verdad? Estoy aquí intentando buscar a ver cuál podría ser el, el, el avatar o el, ¿cómo se dice? O el paquete que pudiera tener las piernas más pequeñitas Oye, el oso polar, un momento Realmente, ahora que estoy viendo esto Un momento, un momento, un momento, un momento Esto no lo tengo comprado Pero el, el ghostly es como un oso, ¿no? Me estoy dando cuenta ahora que es como un oso Ostras, puede que sí, ¿no? Lo voy a dejar aquí apartado por si acaso Porque claro, andaba pensando yo en cómo hacerle la cabeza Pero claro, necesito unas orejas Necesito algo que no tenga boca Y necesito un hocico negro Creo que las piernas más pequeñas que le voy a poder poner Son las piernas del avatar de chica Que son las más pequeñitas Las más pequeñitas que se puedan dibujar Que se puedan pintar Porque sí, hay personajes que tienen los pies muy pequeñitos Pero no se les puede cambiar el color A lo mejor son incluso más pequeñas Las piernas de superhéroe Vamos a poner piernas derechas y piernas izquierdas Las piernas de superhéroe Vamos a darle a redibujar Que no me ha salido el mensaje Todavía no me ha saltado Y vamos a ver qué tal quedarían estas Tened en cuenta, chicos Que este avatar realmente es imposible De llevar a cabo tal cual es Vale, lo tenemos así, chavales Vamos a poner una de chica Aquí lo tenemos, vale Tenemos el de superhéroe Y el de chica ¿Cuál ponemos? Oye, a lo mejor Espérate A lo mejor el de chica Como es más ancho Da la sensación de que es como la falda O la sábana que cae por las piernas Venga, vamos a poner el de chica Va, va, va ¿Cuál pondríais vosotros? ¿Qué piernas pondríais vosotros, chicos? En comentarios, ¿vale? Aparte de la nota Y del personaje de la semana que viene También quiero que me pongáis Vuestra idea para poner en las piernas ¿Qué haríais vosotros? Y no me vale de que digáis Gastaros 14.000 Robux Que bueno, podéis hacerlo también Bueno, mientras carga el avatar He aprovechado para buscar alguna cosa E ir poniéndole al personaje Vamos a comprar el parche de ojo De acuerdo, porque necesitamos un parche en el ojo Vamos a ir poniéndolo Aquí lo tenemos Bueno, aquí lo tenemos Aquí está Aunque no se quiera poner Y ya ni aunque le dé a redibujar, tío Ni aunque le dé a redibujar Me sale el parche en el ojo, tío Esto cada vez va peor Antes al menos Ah, no, espera Que a lo mejor es por la cabeza Ojo, que igual la cabeza es tan grande Y tan gorda Y a lo mejor no está apareciendo el parche Puede ser, tío Justo, tío Era la cabeza ¡Hala, qué mala suerte, men! Bueno, vamos a dejarlo de momento Con la cabeza normal En vez de con la cabeza de redondío ¡Hala, tío! Necesitamos ahora un gorro Y también necesitamos un sable Un sable de estos de pirata Por eso he buscado aquí la palabra pirata Y tenemos diferentes opciones Para un gorro Necesitamos algo puntiagudo Tipo esto Que está por aquí abajo Tenemos por acá Eh... Un sable Por 250 robux Uno por 2.000 Un sombrero por 2.000 Eh... O sea, colega Es todo carísimo Vale, le podemos poner Este gorro de pirata Por 300 Y este sable Este sable es el mismo, tío Sí, sí, sí Es el mismo Vale, pues espera 250 Ojo, ojo Espero que apoyéis este vídeo, eh Espero que apoyéis este vídeo Esta serie, colega Que me llevo gastos aquí Como 600 robux ya, eh Vaya tela, brother Y no he terminado todavía Volvemos al avatar Y vamos a ponerle El gorro de pirata Y el sable en la mano Aunque no van a aparecer Ya lo sabéis Tío, llego aquí Como 5 minutos Esperando a que carguen Los puntitos O sea, actualizo la página Hago de todo, brother Es que... Pero, ¿por qué funciona Tan mal esto ahora? Efe en comentarios, men No, tío Me rompe lo de volar Me rompe... No sale lo de volar Por la... Por culpa de la cosa esta, tío No me fastidio Que he estado aquí 25 siglos intentando Hala, tío Bueno Pues va a tener que ir sin espada, eh Chavales Va a tener que ir sin espada Porque es bastante más importante El volar Que la espada La verdad Ahora tengo un drama Si compro la cabeza de oso polar Y se la pongo Esto Va a hacer que el gorro desaparezca Y el parche desaparezca Vamos a darle a poner Ya se ve si podemos descubrirlo Es que, claro Fijaos Ahora Vaya tela, hermano Claro, ya no tiene parche No, no Esto no me vale No me vale, tío No me vale Podríamos ponerle la cabeza de este oso, tío Mira qué mono que es Espérate Le voy a dar aquí a poner Ojo, ojo, ojo Es blanco Si le Si el parche le cabe Y el gorro Le pongo esto Ojalá le quepa, tío Por favor Dime que el parche se ve con esta cabeza Tío, no consigo Ahora, ahora, ahora No Pero no se ve, tío Eh, pero queda bastante mejor Queda bastante No tiene parche Es lo malo, tío Queda bastante bien, eh, colega ¿Qué hacemos? Lo hacemos sin parche O compramos esta E intentamos Vamos a comprarla directamente Lo estoy diciendo ¿Qué haríais? ¿Lo habríais comprado vosotros o no? Si tenéis los Robux, eh Ya no digo yo Que no los tengáis Vamos a poner la cabeza Si es que en algún momento me deja ponerla Y podemos intentar poner otro parche que sea más grande Que a lo mejor se ve Tengo aquí dos parches Que si alguno de los dos Se logra ver Aunque cuesten 300 Robux o 150 Me lo compro Pero se tiene que ver El problema es que se vea En este no se ve Y en este Vamos puntitos A pura alegría Aunque te cuestes 300 Robux No, tío Por un poquito no se ve Mirad los pinchitos Y que salen ¿Qué hacemos, tío? Es que necesito esto Porque tiene las orejas Tiene Lo tiene todo, hermano Lo dejo así, ¿verdad? Yo creo que lo voy a dejar así Vamos a terminar con el escalado Lo vamos a hacer bastante grande Ya sabéis que los personajes de Piggy son bastante grandes Y poco más quedaría No seáis malos con la nota, eh Es muy difícil, chicos Es muy difícil Imaginaos que tiene una espada E imaginaos que el parche Que realmente tiene puesto Porque debería tenerlo puesto Se le ve Vamos entonces a probarlo a un juego Vale, chicos Ya aviso de que no va a ser El mejor personaje que he hecho, ¿vale? Pero sed buenos Porque es muy complicado Y muy difícil Creo que lo tengo todo realmente Bueno Bueno, va volando Va volando Tiene un gorro de pirata Tiene un parche de pirata ¡Mira, mira! Se le ve el parche ¡Eh, mira! Por acá está bastante bien, eh Miradlo, si nos acercamos mucho Tío, qué pena Que quede pegado a la cara Y que no se pueda separar Si no, quedaría perfecto Venga, nota en comentarios Sed buenos, ¿vale? Por favor, sed buenos Que este personaje era muy difícil Yo Yo conmigo voy a ser sincero, ¿vale? Conmigo mismo Yo le voy a dar un Un seis ¿Vale? Un cinco Un seis Un seis No lo sé Pero vosotros, por favor, sed buenos Porque luego Leo los comentarios Y me pongo triste ¡Oh! ¡Mirad! ¡Ya tiene sable! ¡Miradle! Se parece bastante No es el mismo Pero, ¡eh, eh, eh! Oye, qué bueno Justo me dan un sable En el juego Solamente le faltaba Que me hubieran dado un parche La verdad Vale Vamos entonces A luchar contra los bandidos De delante ¿Esto es batalla? Batalla cuerpo a cuerpo Tal cual, ¿no? O sea, no tenemos nada más que hacer Que destrozarles la vida Cuerpo a cuerpo, ¿no? Está, les está costando Como venir Me voy a caer aquí Un momento Espérate Un momento Ah, no, se me ve Se me ve Se me ve a través de A través de esto Mirad cómo está el puntito En la cabeza Se ve No me puedo esconder Vale, con cuidado Ojo que hay muchos Ojo que hay muchos Vale, muere, perro Vale, vale, vale Bien, 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 bien Bien, 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 bien Vale, tú eres de mi equipo Compañera ¿Qué eres de mi equipo? Compañera ¿Qué eres de mi equipo? Vale, nos falta Somos dos contra uno, ¿no? Vale, dos contra uno, chavales Creo ¿Quedamos solamente dos? Eh, compa Ven a ayudarme Porque si no la vamos a liar Vale, a ver Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado No huyas, no huyas No huyas, no huyas Creo que está Vete tú por el otro lado Yo voy por acá, ¿vale? A ver Ah, no puedo pasar por acá Lol Ah, mira, hasta aquí No huyas, perraca No huyas, perraca No huyas, perraca Vamos Vamos Increíble Buena esa, chavales Que cracks Se nota que soy un buen pirata Eh, eso Me da un más uno Un siete Madre mía Todos los juegos que me tocan hoy Son de lucha Han sido lucha De pistola O sea, lucha de De sable Y ahora lucha de pistolas O sea Vale, perfecto Me gusta Vamos a Mira que de auch, tío Mirad que de auch Me encanta Esta tinita de auch Vale, vamos a ir por aquí Tin, 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 tin Ya tengo por aquí mi pistola Así Piri, pi, 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 pi Vale, por aquí va a venir alguien Seguro, 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 seguro Rodeándoles Mira, mira, mira Mira Mira, 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 mira Vale, uno menos Vamos, 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 vamos Otro menos Vamos, que crack es hoy Sí, señor Hay alguien aquí arriba No, por la espalda Por la espalda, por la espalda Por la espalda ¡Vamos! ¡Vamos, otro menos! ¡Madre mía! ¡Madre mía, qué escabechina estoy haciendo, chavales! No viene nadie por acá, ¿no? Vale, no, 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 no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie ¿Y aquí arriba hay alguien, tío? Creo que no, ¿eh? Creo que les estoy haciendo una escabechina brutal Falta alguien, falta alguien por acá, ¿eh? Yo creo que hay alguien por aquí escondido, a ver, a ver, a ver Cuidado, 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 ¡ah! ¡Vamos! ¡Qué grandes! 4 a 0 hemos quedado ¡Increíble! Otro más uno No, 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 de un 7 esto no pasa ni de coñísima Bueno, chicos, en comentarios El personaje de la semana que viene y la nota, ¿vale? Del 1 al 10, ¿uno no te ha gustado nada? ¿10 te ha gustado muchísimo? Porque yo lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado mucho el vídeo Ya sabéis que para que esta serie continúe en el canal tienes que reventar el botoncito de me gusta No se os olvide dejar ese me gusta Cuantos más mejor, recuerda también Suscribirte si has llegado nuevo para no perderte ningún vídeo más Un abrazo enorme y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!